Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Correos electrónicos detallan la presión de Donald Trump sobre el Departamento de Justicia para anular las elecciones. La Casa Blanca de Donald Trump acosaba a los funcionarios federales entre bastidores mientras él impulsaba afirmaciones infundadas de fraude electoral en Twitter. Los documentos publicados el martes por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes detallan los repetidos esfuerzos del entonces presidente Donald Trump para presionar al Justicia para que persiga sus afirmaciones infundadas de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 y ayude a revertir la victoria de Joe Biden. Los correos electrónicos ilustran los esfuerzos detrás de escenas de la Casa Blanca de Donald Trump para presionar a los funcionarios federales mientras simultáneamente impulsaba las mismas afirmaciones falsas en Twitter. Los mensajes se enviaron desde mediados de diciembre hasta principios de enero y fueron hechos públicos por la presidenta de Supervisión de la Cámara y Reforma de Gobierno, Carole Maloney, demócrata por Nueva York. Entre los esfuerzos se encuentran la presión sobre el Departamento de Justicia para que intervinieran en las demandas presentadas por la campaña de Donald Trump y sus partidarios para lograr que la Corte Suprema revocara los resultados a fines de diciembre. El asistente de Donald Trump en la Casa Blanca envió un correo electrónico al entonces fiscal general del adjunto Jeffrey Rohns y a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia con un borrador de escrito legal que el presidente quería presentar ante la Corte Suprema. Kirk Olson, un abogado privado de Donald Trump, también se comunicó con funcionarios del departamento para solicitar que la agencia federal presentara el escrito. El escrito de 54 páginas pedía a la Corte Suprema que declarara que Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada habían administrado las elecciones presidenciales de 2020 en violación de la cláusula de electores y la enmienda 14, alegando que los estados habían cambiado las reglas electorales sin legislación de acción. Los seis eran estados independientes que Donald Trump perdió. Esos cambios constitucionales permitieron irregularidades electorales de diversas formas, dice la demanda, que pide al Tribunal Supremo que autorice una legislación especial en esos estados para nombrar nuevos electores presidenciales. Los esfuerzos públicos vocales de Donald Trump para revocar las elecciones fueron muy inusuales, pero el departamento de justicia habían intervenido en su nombre. Se habría visto como un uso extraordinario de los poderes de la presidencia para revocar la voluntad de los electores. Los mensajes también están plagados de teorías de conspiración y los miembros del personal del comité de supervisión citaron al menos cinco casos en los que el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, preguntó sobre los rumores que circulaban en internet en ese momento, pero para los cuales no había evidencia de respaldo. Por ejemplo, Meadows le envió por correo electrónico a Rose un documento traducido de una persona en italiano que afirmó sin evidencia que tenía conocimiento directo de un complot que involucraba a italianos que cambiaban los resultados de las elecciones y luego los cargaban en satélites militares. La campaña de presión alcanzó un punto culminante el primero de enero, solo cinco días antes de los disturbios en el Capitolio y las afirmaciones del Congreso de los electores certificados. Ese día Meadows envió un correo electrónico a los líderes del departamento de justicia sobre las conspiraciones de Italia y las bajas en Georgia y Nuevo México, un estado que Trump perdió por más de 10 puntos. ¡Una locura! escribió Richard Noggle, quien era el fiscal general adjunto en funciones. Arosen en una respuesta al último correo electrónico de Meadows que promovía la teoría. El correo electrónico de Meadows se había vinculado en un video de YouTube en el que aparecía Brad Johnson, un funcionario retirado de la CIA, cuyo LinkedIn dice que ahora ofrece comentarios sobre el canal de cable de extrema derecha pro-Trump One American News Network, que también hace afirmaciones infundadas de malversaciones italianas. En respuesta a Donald Hill, Ross escribió, sí. Después de ese mensaje, me pidieron que el FBI se reuniera con Brad Johnson y respondí que Johnson podría llamar o entrar a la oficina de campo del FBI en Washington con cualquier evidencia que supuestamente tuviera, continuó Ross. En esa llamada de seguimiento, supe que Johnson estaba trabajando con Rudy Giuliani, quien consideró mis comentarios como un insulto, cuando se le preguntaron si lo reconsideraría. Me negué rotundamente y dije que no daría ningún trato especial a Giuliani ni a algún amigo de sus testigos, a referirse una vez más que no hablaré con Giuliani sobre nada de esto. No estaba claro si la llamada de Rosen detalló fue con Meadows. En respuesta a otro mensaje de Meadows el día de Año Nuevo, presionando para investigar las boletas en el condado de Fulton, Georgia, Rosen le escribió a Donahill, ¿Puedes creer esto? No voy a responder al mensaje a continuación. Al menos es mejor que el anterior, dijo Donahill, refiriéndose a las conspiraciones de Italia que compartieron Meadows, pero eso no dice mucho. Los documentos comienzan con correspondencia del 14 de diciembre, el día en que los estados certificaron los votos del colegio electoral en las elecciones del 2020 y sellaron la derrota de Donald Trump. Al asistente de Donald Trump envió un correo electrónico a Rosen en el asunto de Potos y adjuntó materiales que enumeraban puntos de conversación sobre un encubrimiento de delito electoral en Michigan, un estado que Donald Trump perdió por más de 154 mil votos. Aproximadamente una hora después de que se envió el correo electrónico, Donald Trump anunció que el fiscal general William Barr dejaría su cargo y Rosen asumiría el cargo de fiscal general interino. Justo después de la medianoche del día siguiente, Donald Trump tweetó. Estas son grandes noticias. Las máquinas de votaciones de dominio son un desastre en todo el país. Cambio los resultados de una elección aplastante. Es una afirmación que Donald Trump hizo repetidamente durante sus esfuerzos por revertir las elecciones, pero que nunca se ha proporcionado evidencia para sustentarles. Los correos electrónicos de fines de diciembre y principios de enero mostraron que los funcionarios de la Casa Blanca, incluidos Medals, ordenaron al entonces secretario de justicia, auxiliar Jeff Clark, que avanzara en las denuncias de fraude electoral comunicándose con un fiscal estadounidense en Georgia, Bjorn J. Park. NBC News informó anteriormente que Donald Trump estaba considerando despedir a Rose en ese momento y reemplazarlo con Clark. Al final, Donald Trump no logró que el Departamento de Justicia emprendiera acciones legales para anular los resultados presidenciales. Unos días después de la toma de posesión de Biden, el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, anunció que investigaría si algún funcionario actual o anterior participaba en un intento inadecuado de que el Departamento de Justicia tratara de alterar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020. Maloney dijo el martes que ha pedido que Medals y el exfuncionario del Departamento de Justicia involucrados en la campaña de presión se presenten para entrevistas transcritas ante el comité. Gracias por ver el video.